Bueno familia, aquí este camino que sale para Vallenuevo, así es de que ahí estamos mostrándoles y seguimos, seguimos, ¿verdad? Mira, allá está el susto, mire. Allá está un perdido, mira. ¿Quién es? El susto que nos salió ahorita. No es el susto, se jueve. Se jueve y esto, mire. Bueno, aquí vi a otro señor, ¿cómo se llama el señor que vivía aquí? Antes, don Arturo. Don Arturo, medio, medio, me acuerda. Pues sí, ya ves, ya ves que la tía yo les acuerda. Ay, yo pasaba por aquí con mi abuelita, pero yo estaba chiquita. Mira la callecita, mire la callecita. Miren, esta callecita es como la tisilla, amigos, a ver qué tal si nos vamos a lograr a llegar al río. Porque como esto está en el río, si bajas, esta cosa bajas. Sí. Ay, señor. Agárrense bien. Agárrense duro. Esto está feo. Ahí se puede sentar de nuevo. Ah, está el susto. Está el susto. ¿Pueden acercar la cámara? Miren, pues, amigos, aquí es montaña. Esta es una montaña. Sí. Esta es una pestaña. Y aquí hay nacimientos de agua, vea. Sí. Miren, tío. Ahí nace agua, vea. Ahí nace agua. Digamos que te por ahí arriba viene. Ahí hay sangrejo. Sí, ahí hay sangrejo. Aquí se cayó la tía yole una vez. Ay, sí, ahí me caí. ¿Te quedamos recuerdos, tío? Recuerdos. No, pues, algo después un poco de suena. Sí. Ay, la chista, mira. Miren cómo está esta calle tan algo feita. Sí, está malita la calle. Miren, allí, muéstranos que había una casa. Aquí vivió un señor que le hacían don Bartolo. Por aquí tenía un su trapiche. Que aquí sacaba miel. Ahí sacaba miel. Aquí vivía el señor, ¿verdad? Sí. Miren cómo vivía ese señor allí, ¿verdad? Y eran las últimas casas. Y solito vivía ahí, tía. No tenía su esposa, su familia. Pero digamos, pero solo él y ellos. Sí, solo ellos. Ah, ¿sabes ahí? Porque, pero miren, por lo que quedaba un par de mangos allá, ¿verdad? Ah, se mira donde tenía el trapiche. Todavía se mira, ¿verdad? Todavía. Sí. Así es de que allí está, pues. Ahí sí, miren. Está en la callecita que sale Ayezca. Pero hasta acá si no pasa el carro, Bartello. No. Aquí solamente un señor que dicen que aquí se viene para metalillo. Solo Don Toño. Solo él. Sí, aquí le vamos mostrando. Podemos ver que él es el... Está Agapán. Está Agapán. Abajo. Sí. Está Agapán abajo. Aquí esta calle se quedó descuidada porque como ya la gente ya no caminó por aquí, ¿verdad? Sí. Sino que ya la gente sale para allá, para Vallenuevo. Allá salen en esa calle para metalillo. Ya aquí quedó descuidada, por eso es que la calle ya no la siguieron arreglando. Ya casi, ¿no? Pero nosotros los arriesgamos para venir, para mostrarle ahí a nuestros amigos que vean. Bueno, como buenos salvadoreños decimos las chiburnias. Las chiburnias. De la chiburnia. De chiburnia decimos nosotros. Ay. Es un rinconcito. Sí. Rinconcito que tiene en este municipio de Guaymango, ¿verdad? Sí. Sí, este es el último. ¿Ya va, tío? Sí. ¿De aquí comienza? Sí, de aquí porque por ahí pasa el lindero, ¿verdad? Ajá, el lindero. Sí. Ah, no, hombre. Allá llevando a alguien. Allá llevando a alguien, ¿verdad? Sí. Así es de que ahí estamos mostrándoles, llevando para ustedes. Pues sí, nosotros dijimos aquí les voy a mostrar a nuestros amigos que vean también cómo pues, amigos, síganos viendo que vamos a seguirle transmitiendo, ¿verdad? Sí, Julio. Aquí andale, hermano, Julio, ¿verdad? Sí, está refrescándose en el novio. Están echando una bañada. Bueno, 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 síganos viendo, pues. Allí vemos a Don Rigo. Mire, Don Rigo sacando arena hasta acá, mire. Hombre trabajador, mire. Hombre trabajador, mire. Hombre trabajador, mire. Ahí estamos, mire. Ahí de que ahí estamos viendo, pues. Miren cómo se trabaja aquí en El Salvador también, ¿verdad? Sí. Sí. Es así como se trabaja aquí, mire. Ahí se gana el pan del día. Mire, apenita viene Don Méndez García. Ja, 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 ja. Mire, 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 apenita viene caminando. Bueno, familia, pues hasta acá nos encontramos, ¿verdad? En este lugar, ¿verdad? Y hoy venimos a pegar una bañadita, ¿verdad? Así es de que vamos a ver si nos pegamos una bañadita hoy en este momento, ¿verdad? Así es de que. Ah, Don Rigo viene con la arena. Vamos a bajar este. ¿Me agarré de algún cangrejo por ahí? No, todavía no. Vaya. Estamos sacando arena, Don Toño. Bueno, bueno, está bueno, pues. Eso está bueno, muy magnífico. Bueno, 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 pues. Por aquí vemos a Silvia, pues, que se ha montado, que también, pues, se ha montado en este caballo. Dice que las dos se van a montar con Arely, ¿verdad? Así es de que. Así es de que ahí está, mire, ahí está, mire. Ahí está ahorita, pues. Arely se va a montar y ahorita van a caballo, ¿verdad? Bueno, pues, es así como vamos viendo, pues. Vamos viendo estas cipotas, cómo se han montado en este caballo, ¿verdad? Porque no hayas de que. ¿De qué está? Estábamos viendo, pues, en este lugar de turistas, ¿verdad? Aquí es un turismo, ¿verdad? Ustedes ven, está alegre aquí, ¿verdad? Así es de que. Ahí va, Arely. Vale, denle vuelta, denle vuelta. Denle vuelta ya. Bueno, así como podemos ver, pues, que. Ahí tenemos, pues. Jálelo, jálelo, pues. Ahí está, pues, lo que vemos que las chicas andan con algo miedecito. Ahí está ahí en el caballo. Ahí está, ahí está. Veo que trae miedo, trae miedo. Por primera vez, por primera vez, la historia es de que anda montado en el caballo. Dice, mire. Ahí podemos ver. ¿Cómo se siente, Silvia? Bien. Bien. Con miedo, con miedo. Y Arely, ¿cómo se siente estar en el caballo? Con miedo. Con miedo, ¿por qué? No, ya me había montado ya. Sí, ¿verdad? Bueno, amigos, así como les hemos mostrado, pues, que Arely y Silvia, pues, se han montado en este caballo, ¿verdad? Este, en este transporte, ¿verdad? Así que ahí estamos. No hay un transporte. Bueno, pues. ¿Ya les gustó, pues? Sí, ya les gustó. Ya les gustó la cosa. Ahí están, mire, que ya andan paseando en el caballo. ¿Y Huguito, quién? ¿Quién nos puede decir, Huguito, sobre esto? No, pues, que tienen su valor. ¿Tienen valor, verdad? Sí, sí, se monta, pues. Bueno. ¿Ya dijeron, ya? Sí, ya dicen que... Calidad. Sí, calidad, calidad de chica, ¿verdad? Así es de que saluditos a todos ahí, a los que van a ver, ¿verdad? Bueno, bueno, bueno. Así es de que... Ahí está, vienen conmigo la cipota. Bueno, bueno, pues. Es así, amiguitos, pues, ahí, pues, compartan nuestros videos, suscríbanse a El Salvador en Familia, pues, 500 treques. Aquí, pues, ya, pues, hemos llegado hasta acá y vamos a seguirles. Síganos viendo que, pues, nuestro canal, El Salvador en Familia, pues, está llevando estos videos hasta sus lindos y hermosos hogares, ¿verdad? Así es de que ahí tenemos a Silvia, muy guapa, una cipota muy guapa, ¿verdad, la Silvia? Gracias. Eso, ahí está la Silvia, ¿verdad? Así es de que ahí estamos, pues. Bueno. Saluditos a todos, amigos. Sí, esperamos que nos sigan viendo porque llevamos nuevamente, ¿verdad? Aquí estamos en un turismo, ¿verdad? Así es de que ahí estamos. Bueno, pues, sí, después de esto, pues, síganos viendo, amigos, porque falta, falta todavía, ¿verdad? Así que saluditos a todos, amigos. Saluditos. Saluditos.